Hoy sonrío por un nuevo amor y en el olvido dejo el dolor que otra ocasionó Al pasado le paso el borrador y abro una cuenta dándole otro chance al corazón Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas Háblame de amor y de cosas tiernas Después cuando te queman andas por ahí dedicando baladas a morir Entre el amor y el odio yo me inclino al amor Si ella falló no hay dolor Entre el amor y el odio yo me inclino al dolor A mí me gusta cuando tú me dices pa' final abajo a ser metal Eso significa que ese huevo quiere sal Estoy pendiente al ser solo dame un cal Enseñale, enséñale, enséñale Luta, queen, luta, queen, luta Año llorando que le has roto el corazón Pero yo sin ti Cupido lo deje encerrado Que quiero no la tengo hoy Pero yo dudo que haya otro otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!